Te llevo dentro de mi, tu amor siempre tengo conmigo Amor incondicional, la luz que me alumbra el camino Yo sé que puedo ganar, no importa cual sea el desafío Todo lo que fui, lo que soy y seré, no ha sido por suerte me niego a creer Todo en el camino se puede escoger, de una manera Todo lo que fui, lo que soy y seré, es porque tu amor ha llenado mi ser Estando contigo he podido encender, mi propia estrella Vivo me siento tan vivo, me enfrento a los retos y la tempestad Porque yo sé que tú eres la fuerza, el destino, mi felicidad Y aquí yo vendo, y yo vendo Lo que fui, lo que soy y seré, seré, me lo agradezco tanto Yo te agradezco el camino que conmigo has andado Lo que fui, lo que fui, lo que soy y seré, hay cada paso Te lo agradezco tanto, cada paso que he dado contigo no ha sido en falso, no, no Lo que fui, lo que soy y seré, yo siempre te lo agradeceré Te lo agradezco tanto, gracias a ti hoy tengo tanto Mi vida soledad que me estaba esperando, un poco de esa luz que me hiciera creer Y hoy que tú eres mi destino, finalmente puedo ver que por ti encontré quien soy desde hoy De donde vengo y a donde voy, yo te quiero agradecer Todo lo que fui, lo que soy y seré Yo de lo que fui, lo que fui, lo que fui, soy y seré Dímelo Oye Te llevo dentro de mí, tu amor siempre tengo conmigo Amor incondicional, la luz que me alumbra el camino Yo sé que puedo ganar, no importa cual sea el desafío Ayuré Todo lo que fui, lo que soy y seré No ha sido por suerte, me niego a creer Todo en el camino se puede escoger De una manera Aplausos